en forma violenta, en forma agresiva, mostrándole inclusive hasta armas. Por eso hemos decidido hoy acompañar a Cristian, como también a otro chico que hoy también sufrió amenaza concreta de muerte en la puerta de su casa y que por miedo no pudimos convencerlo de que venga a realizar la denuncia y que ya lo hemos venido sufriendo con un sector específico. Hice una denuncia por el tema de amenazas del movimiento de Olmedo y Otonelo. Nos están amenazando por el tema de que nosotros estamos pegando afiche y nos amenazan que si seguimos pegando nos van a cagar a trompados o nos van a cagar a tiro. Día tras día nos aprietan dos o tres veces con armas, paran con la camioneta, 15, 20 en caravana de camionetas, autos y nos aprietan. Tenemos la directiva de nuestro conductor Julio Pereira que no confrontemos con nadie. En Florencio Varela venimos padeciendo un enrarecimiento de la política, un creciente clima de violencia política que se está instalando y es sorprendente escuchar a los candidatos a nivel nacional como Massa y Justosi que convocan al pueblo a la unidad, a la no violencia, etc. Mientras que aquí en Florencio Varela vemos que sus candidatos, los que lo acompañan en la lista, ante una propuesta de la ciudadanía, están enrareciendo el clima político en Florencio Varela. Ya se han erradicado seis denuncias en la fiscalía de Florencio Varela y uno ve que, o recibe mejor dicho, de los vecinos, permanentemente cuestiones, denuncias, temores, inquietudes, nos dicen que andan patotas armadas con armas de grueso calibre, porque son patoteros, no son militantes, que andan amedrentando a otras fuerzas políticas. Uno ve que el clima político se empezó a enrarecir en Florencio Varela en el 2011, justamente cuando estos personajes que han sido noticias públicamente por distintos hechos de violencia en la vida sindical, cuando se empezaron a presentar en política sin obtener demasiados votos, pero desplegando un aparato ostentoso, intimidante, con recursos que uno no sabe de dónde salen. Uno ve cuando salen a pintar los paredones, autos nuevos, muchos autos, mucha patota rentada, armas que no se sabe de dónde salen por la denuncia de los vecinos. Y bueno, a partir de 2011 nosotros en particular sufrimos el incendio de una camioneta, varias amenazas, compañeros del Frente para la Victoria también, que fueron golpeados en aquel entonces, le hicimos las denuncias públicas en su oportunidad y ahora vemos que en esta campaña otra vez vuelven a aparecer estas situaciones de violencia.